Hola amigos de vagamundos, estoy recorriendo el puerto de Victoria, la capital de la isla de Vancouver, en Canadá. Y uno de los deportes preferidos es, claro, el remo, porque estoy viendo decenas de barcas controladas por remo y nuestro capitán nos dice que a finales de verano hay una competición muy importante, y en muchos casos es gente que entrena, es gente que ha tenido cáncer y es una de las maneras de recuperar tanto la salud, el físico, como la moral. Es una... muchas ONGs tienen proyectos de este tipo de ayuda. Hasta pronto.